El expresidente colombiano Juan Manuel Santos asegura que los colombianos deben reconciliarse para poder consolidar la paz, que él negoció durante su gobierno entre 2012 y 2018. El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, se firmó el acuerdo de paz con las FARC, tras 50 años de conflicto armado, pero ese era apenas el principio del proceso. El nivel de armas por guerrillero fue tal vez el más alto de cualquier proceso de paz en los últimos tiempos. Más del 94% de los exguerrilleros se mantienen en el proceso de acuerdo a las cifras oficiales. El Nobel de Paz de 2016 hace referencia a los estudios realizados por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y el Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame para instar al gobierno actual a trabajar más. Durante los últimos dos años hay falencias muy concretas en materia, por ejemplo, de inversiones en las zonas que antiguamente estaban dominadas por el conflicto, los llamados PEDES. Santos insiste en que lo más importante es la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que se encarga de procesar todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Es por eso que insta tanto a la guerrilla a usar el mecanismo para decir la verdad y darle paz a las familias de las víctimas, y le recuerda a los detractores de la Corte que esta no es derogable al hacer parte de los acuerdos. La entrega de los acuerdos al Consejo de Seguridad en una declaración de Estado obliga al Estado colombiano, a Colombia, a cumplir con los acuerdos. O sea que todo eso hace que los acuerdos no sean derogables. No se puede derogar ni siquiera a través de un referendo. El expresidente espera que la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos sea un promotor para mejorar la implementación del acuerdo, en especial en las áreas de recursos para el desarrollo social y el tema de las drogas, en el que asegura que Biden tiene un enfoque pragmático al considerar a los consumidores como un problema de salud pública y no como delincuentes.